Hola, en este video tutorial voy a programar el efecto del coche fantástico con Scratch for Arduino. Vamos a hacer lo siguiente, primero tenéis que abrir vuestra aplicación de Scratch for Arduino. A continuación vamos a decirle, al presionar bandera verde se tiene que repetir por siempre el cambio de luces. Queremos que las luces vayan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, así sucesivamente. Con lo cual nos vamos a movimiento. Y en movimiento vamos a explicar por qué nosotros vamos a tener 7 leds cuando en Scratch for Arduino, en el apartado de digital, aparecen solo 4 leds. Esto es por lo siguiente, Scratch for Arduino por defecto tiene seleccionados los pines 13, 12, 11 y 10 en modo digital. Y luego tiene los pines 9, 6 y 5, como aparece aquí, 9, 6 y 5 en modo analógico. Bien, en modo digital lo que está enviando es la señal en 0 o en 1. Esto sería 1 y esto sería 0. Y ahora, en modo analógico, para simular también el efecto digital, lo único que tenemos que hacer es decirle, encendido sería el valor 255, que es el máximo, y luego el valor mínimo sería 0. Así, de esta forma le estamos dando valor máximo, valor mínimo, o lo que es lo mismo, 1 y 0. Bien, ¿por qué 255? Porque es 2 elevado a 8. En el apartado anterior del curso de Programa Logos 1 explicamos por qué esta numeración. Bien, una vez hemos explicado esto, ya podemos ver que tenemos aquí 4 pines en modo digital y 3 pines en modo analógico, con lo cual 4 y 3 son 7. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser ya la programación. Pero antes de la programación, vamos a crear una variable que se va a llamar tiempo. Nos vamos a variable y decimos nueva variable, se va a llamar tiempo. Por ejemplo, yo le he puesto tiempo. Y va a ser el tiempo que va a tardar en cambiar de un LED al otro. En este caso, vamos a fijar tiempo por defecto, vamos a decirle que sea, por ejemplo, 0.5. ¿Vale? Entonces, una vez ya tenemos 0.5, significa que va a estar cambiando la luz a la derecha izquierda, una, ta, 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 cada medio segundo. Y ya nos podemos poner a programarlo. Le decimos, digital 13 encendido. Una vez está encendido, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo nos esperamos? El que hemos fijado en la variable tiempo. Entonces, nos vamos a variables y cogemos tiempo. Y luego, a continuación, ¿qué tenemos que hacer? Apagarlo. Ahora, de la misma forma, vamos a decirle, lo duplicamos entero para ir más rápido. Y le decimos que encienda el 12, se espere medio segundo y apague el 12. Así, de esa misma forma, podemos seleccionarlo todo. Y le decimos que sea ahora el 11, que encienda el 11, se espere medio segundo y apague el 11. Y luego, el 10. ¿Visto? Bien. Ahora, de esta forma, lo que estamos haciendo es, enciende el 13, se espera medio segundo y lo apaga. Enciende el 12 y lo apaga. Enciende el 11 y lo apaga. Enciende el 10 y lo apaga. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo voy a poner aquí mejor. Ahora, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que habíamos hecho. Enciende el 12, encendemos el analógico 9 con un valor 255 y le decimos que se espere. ¿Cuánto tiempo? Medio segundo, la variable. Y luego lo apagamos. De esta misma forma, le damos a duplicar y solo que, en vez de 9, vamos a decirle 6. Y ahora, por último, ya que son 3 en este caso, vamos a decirle 5 y 5. Ahora, una vez ya tenemos el bloque este, lo podemos poner debajo. Ahora, lo que hemos hecho hasta ahora es que las luces van de derecha a izquierda y vuelta otra vez. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Claro, no hace el efecto del coche fantástico, derecha a izquierda, izquierda a derecha. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Lo podemos duplicar todo, solo que hay que cambiarle el orden. Luego explicaré que esto es una mala práctica lo que estamos haciendo, pero es que en Scratch for Arduino no nos permite la abstracción de código. Que eso lo explicaré ahora. Solo que ahora, en este caso, lo que voy a hacer va a ser alterar el orden. Altero el orden y en este caso empiezo por el pequeño. 5, 5, 6, 6, 9 y 9. Y luego, a continuación, lo que tenemos que hacer es encender el 10, apagar el 10, encender el 11, apagar. A ver, 11, aquí me he equivocado, 10, 10, 11, 11, 12 y 12. Bien, y el último no haría falta encenderlo y apagarlo porque ya lo tendríamos arriba seleccionado. Bien, esto mismo ahora lo voy a poner debajo del todo. A ver, aquí tengo uno repetido. Valor se apaga. Vale, en este caso aquí podríamos esperarnos medio segundo también. Ahora lo pondré. Ahí, lo quería haber quitado. 5, esto fuera y esto fuera también porque este va aquí. Vale, comento porque esto es una mala práctica. Esto es una mala práctica porque vamos a suponer que luego queremos añadir un LED nuevo. Vale, no se puede en Scrafford Arduino, pero vamos a suponer que se pudiese. Tendremos que modificar, o sea, aquí tenemos muchas líneas puestas y no, uff, da miedo verlo. Una buena práctica sería crear un bucle, vale, una lista donde añadiríamos todos los pines disponibles. Pero claro, en este apartado, como podéis ver, no sale la opción de más bloques, con lo cual no se puede hacer. Cuando realicemos este mismo ejemplo del coche fantástico con Arduino, veremos qué es eso de la extracción de código. Y veréis que en vez de 30 líneas como me aparecen aquí, se quedarán en 5 o 6, vale. Es mucho más corto y son buenas prácticas de programación. Bien, una vez ya tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser ponernos en la programación de la electrónica. Con lo cual, nos vemos en el siguiente vídeo.